Un total de 23 establecimientos son los que a la fecha han sido suspendidos derivado de las revisiones que mantiene Protección Civil con motivo de verificar la correcta aplicación de las medidas sanitarias derivadas de la contingencia por COVID-19. Según reporte de Protección Civil Municipal, durante las primeras semanas de la contingencia sumaban 12 establecimientos suspendidos, a los que se sumaron otros ocho del pasado fin de semana, más tres suspensiones más, pero por razones ajenas a la contingencia. La mayoría de los establecimientos suspendidos en la intervención del fin de semana fueron actividades esenciales, es decir, restaurantes en los que no respetaron las medidas de seguridad sanitaria y que corresponden, lamentablemente, a reconocidas cadenas comerciales a nivel nacional, pero también algunos locales. Al momento, dichos establecimientos están atendiendo el procedimiento administrativo al que son acreedores y serán analizados sus casos para ver si podrán reabrir a la brevedad o hasta que termine la contingencia. Cabe referir que dichos recorridos de revisión se llevan a cabo entre Protección Civil de la Capital, Seguridad Pública Municipal y Estatal y la Dirección de Inspección de manera diaria y constante. Con imágenes de David Feregrino, informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.